Hola amigos de HogarTV, estábamos nuevamente acá en su programa Bella al Instante, hoy quiero enseñarles un poco de un maquillaje con glitter. Vamos a utilizar glitter en polvo, vamos a utilizar un glitter dorado y de este glitter que es como una especie de escarcha. Esto no es, esto es solamente para pieles, no puedes utilizar cualquier escarcha porque la escarcha normalmente es muy gruesa y maltrataría la piel. Entonces bueno, vamos a iniciar. Primero hicimos una preparación en la piel con un maquillaje. Vamos a proseguir a aplicar las bases. Aquí aplico bases compactas, pero si tú deseas aplicarte base o crees que te va mejor la base en crema, lo puedes hacer. Esta realmente no me da brillos, entonces por eso me parece más fácil aplicarla y pues dura más para la ocasión. Con el maquillaje con glitter lo podemos utilizar para la noche, para una gala, para una fiesta. Listo, después de que ya tengamos la piel preparada con nuestra base, vamos a iniciar con los ojos. Para los ojos vamos a aplicar antes un iluminador para que sea más compacto el maquillaje y nos dure mucho más. Entonces lo vamos a aplicar en todo el párpado con suaves toques. Este es un iluminador cremoso. Y este nos va a ayudar también a que el glitter pegue más. Listo. Siguiente paso, vamos a utilizar una sombra, un café. Para la cuenca del ojo. Como se van dando cuenta, la sombra va pegando más, se va notando más el tono, ya que tenemos el iluminador en todo el párpado. Bueno, siguiente paso. Vamos a seguir con el glitter en polvo. Vamos a utilizar una cantidad mínima porque esto suelta bastante y con pequeños toques vamos aplicando. Como se dan cuenta, ahí va quedando... Si queremos, podemos aplicar un poco de base para ir quitando los excesos de maquillaje que nos van quedando en los ojos. Como es un maquillaje de noche, vamos a hacer que se vea más profundo en la parte de acá, sin que se note tanto, sin que nos quede tan oscuro el maquillaje. Cierra. Podemos utilizar un cafecito más oscuro. Y difuminamos. Acá lo que voy a hacer es marcar un poco más, con este pincel, el iluminador en la parte de arriba. Para que el maquillaje se nos vea más de noche. Y lo hacemos de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven, lo estoy dejando un poco más marcada. Miramos que los ojos nos queden igual. Si toca retocar o toca difuminar, más difuminamos el ojo. Y con la brochita de la base, limpiamos el exceso. Listo. Este glitter puede ir solamente con los toquecitos de los dedos, los podemos colocar. Yo, en estos momentos, voy a utilizar un gel adhesivo para glitter. Como pueden ver, para que quede más fijo el glitter. Pero si no lo tenemos a la mano, no importa. Igual el glitter nos va a quedar ahí en el ojito, ¿cierto? Ahora, con pequeños toquecitos, vamos aplicando. Y este es recomendado, única y exclusivamente para los ojos. Vamos, acá, con un pincel, vamos a proceder a colocar el glitter con suaves toques. Recuerden que este maquillaje es ideal para la noche. Listo. Seguimos a definir y marcar las cejas. Estoy utilizando un tono café claro para no marcarlas tanto. Simplemente definirlas. Y vamos a quitar el exceso de maquillaje que tal vez nos haya quedado de glitter. Cierro. Listo. Abre. Ahora vamos a proseguir a utilizar un tono café oscuro para aplicar en el párpado abajo. Arriba. Ya si ustedes para la fiesta o para la noche quieren que sea más, más marcado el maquillaje, en vez de café podemos estar utilizando un negro. Pero esta vez quise irme con los tonos cafés. Y nuevamente retiramos el exceso que nos haya quedado con un poco de base. Acá vamos a terminar la parte de abajo. Mira arriba. Mira arriba. Con la delineada del ojo con negro hacia adentro. Y por último, en este caso, vamos a encrespar la pestaña con una cuchara que me parece más práctico, más fácil. Y no daña, no corta las pestañas. Y aplicamos la pestañina. Ya. 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 Y por último, aplicamos el delineador. ¡Gracias! ¡Gracias! Y los polvos compactos o polvos sueltos para matizar los brillos. No olvidemos también maquillar el cuello y vamos a aplicar los polvos traslucios. Siempre en la parte de abajo del ojo para que nos dé más luminosidad la mirada. Y difuminamos. Como se dan cuenta es un maquillaje más marcado pero no exagerado. Ni tan recargado. Como se pueden dar cuenta la piel queda normal, no se ven capas y capas de maquillaje. Y es un maquillaje que nos va a durar por muchas horas. Terminamos con el labial. Como tenemos tanta información en los ojos necesitamos que el labial sea un poco más discreto. En este caso vamos a utilizar un tono más rosadito. Para fijar la tensión más en los ojos que en los labios. ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá tenemos un maquillaje con glitter para una noche. Recuerden seguir conectados en este canal. Mis redes sociales aparecen en pantalla. Que tengan un feliz día. Adiós. advisors B Ideas plays Gracias.